Hola, ¿qué tal? Para hacer este iso vamos a utilizar medio kilo de costilla de cerdo, pimienta, un vasito de vino, pimentón, dos o tres patatas, una cebolla, una zanahoria, laurel y dos dientes de ajo. A los ajos le hacemos un corte así, de esta manera. Empezamos piliando la carne. Luego tosamos gruesa y pimienta. Tengo mucho vacillado, añadimos los sajos. Añadimos las cebollas. Le he añadido la hoja de laurel y la zanahoria. Y ahora para añadir la patata, cojo un trozo y rompo. Añadimos la cucharada de pimentón, la cucharadita. Añadimos un poquito. Y dos cucharadas de tomate frito, de tomate friturado. Una, y dos. Ya he hecho el vino. Y cubro con un poco de agua, más o menos por la mitad, un poquito más. Y le añado lo que es antes. Y ahora que rompo el vino, lo tapo, bajo el fuego. Y lo voy a tener como mínimo media hora. Cuanto más tiempo esté, más se van a concentrar los sabores. Han pasado 40 minutos. Pruebamos de sal. Esto ya lo tenemos. Podríamos también haber echado menos patata. Y 10 minutos antes de terminar la cocción, añadimos algo de pasta, codos o macarrones. Y también queda muy bueno. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!